Bueno, hola a todos. Mi nombre es Francisco Cantelli y hoy voy a estar dictando la charla de Understanding the Same Origin Policy and Cores. Bueno, como les comenté, mi nombre es Francisco Aurea Cantelli. Yo actualmente soy AppSec Engineer en Hackmetrics. Tengo algunas certificaciones como el CH y el SJPT. En mis tiempos libres me gusta realizar CTFs, por ejemplo, en Hack the Box. Y soy organizador de una comunidad IT en Buenos Aires llamada 404Zone. Bien, vamos a hablar un poco de la agenda de la charla del día de hoy. Lo primero que vamos a ver es qué es un origen o qué es el origin. Después vamos a comenzar a hablar de lo que es la Same Origin Policy. Vamos a ver las reglas de la Same Origin Policy. Qué aplicación, cómo se aplica la Same Origin Policy en distintos escenarios. Cómo se relacionan la Same Origin Policy y el Web Storage. Vamos a hablar un poco de Cores, de Cross Origin Resource Sharing. Y vamos a hablar un poco también de las configuraciones incorrectas que pueden aparecer en Cores, las cuales terminan en vulnerabilidades. Y por último vamos a cerrar con unas conclusiones finales. Bien, ¿qué es un origen? Para entender lo que es un origen, primero tenemos que ver una URL tradicional, en donde podemos destacar estas siguientes tres cosas, el Steam, el Domain y el Port. El Steam sería el protocolo, como podemos ver acá. En este caso es HTTP o HTTPS. Después en Domain tenemos el dominio al que pertenece la URL. En este caso, www.example.com. Y después está el puerto, que normalmente es el 80 o el 443 y está de manera implícita. El origen básicamente es determinado por estas tres partes, ¿ok? Debido a esto, cuando nosotros miramos dos URLs, podemos determinar si tienen el mismo origen en caso de que tengan el mismo Steam, Domain y Port, ¿ok? Veamos un ejemplo. Acá tenemos esta URL que es HTTP www.example.com con el puerto implícito 80, ¿ok? Fijémonos en este caso, mismo protocolo, mismo dominio, mismo puerto. Tienen el mismo origen. En este caso, de nuevo, mismo protocolo, mismo dominio, mismo puerto, mismo origen. Fijémonos en este otro caso, varía el puerto, no es el mismo origen. En este otro caso, varía el protocolo, no es el mismo origen. En este otro caso, varía el dominio y no es el mismo origen. Lo mismo podemos notar acá, donde al no tener el doble doble doble, no es el mismo dominio y no es el mismo origen. Bien. Ahora que ya sabemos qué es un origen, veamos lo que es la Same Origin Policy. Fundamentalmente, la Same Origin Policy se encarga de restringir cómo un documento o un script cargado de un origen puede interactuar con un recurso de otro origen, ¿ok? Básicamente, si no existiera la Same Origin Policy, un sitio web podría acceder a datos de otros sitios web, ya que nos permite aislar los sitios uno del otro, ¿ok? El objetivo principal de la Same Origin Policy es mantener la información sensible segura, evitando lecturas no utilizadas. Veamos cómo funciona esto. ¿Qué ocurre? Nosotros, cuando estamos en el navegador, tenemos ventanas y pestañas. Cada ventana y cada pestaña se encuentra aislada de las otras, debido a que cada una se encuentra en su propio contexto, ¿ok? Pero si ambas ventanas o pestañas cuentan con el mismo origen, pueden acceder a sus datos entre sí. Fijémonos, en este caso, nosotros tenemos una ventana o pestaña para el sitio A, otra para el sitio B, otra para el sitio B, C, en la cual se encuentra su propio contexto, se encuentra su propio, el DOM y su propio entorno de JavaScript, ¿ok? Fijémonos, si este fuera el sitio A, el sitio A podría acceder a los datos de la otra ventana o de la otra pestaña. Veamos este escenario, ¿ok? Donde nosotros tenemos un actor, un usuario común y corriente, tenemos el navegador, ¿ok? Con dos pestañas, por ejemplo, el sitio A y el sitio B, y tenemos el web server, ¿no? De cada uno de los sitios. La pregunta es, ¿puede el sitio A acceder a los datos del sitio B? Y la respuesta es, no. ¿Por qué? Por lo que estaba comentando recién anteriormente. Cada una se está ejecutando en su propio contexto. ¿Y qué es lo que impide que el sitio A pueda acceder a los datos del sitio B? Bueno, ahí es donde entra la Same Origin Policy. Ahora bien, la pregunta es, si bien ya sabemos que lo hace la Same Origin Policy, ¿dónde se encuentra esto? Esto lo hace el web server, lo hace el actor o lo hace el navegador. Bueno, el encargado de hacer que se cumpla la Same Origin Policy, es el navegador, ¿ok? Y que se encarga de decir que el sitio A no puede acceder al sitio B aplicando la Same Origin Policy, es el navegador. Si nosotros vemos los web servers, lo que se ocupan es, pueden influenciar, ya lo vamos a ver más adelante con Cores, cómo se aplica la Same Origin Policy. Entonces, es un dato muy importante tener en cuenta dónde se aplica, que es en el navegador. Bien, veamos algunas reglas de Same Origin Policy. La Same Origin Policy controla las interacciones entre dos orígenes diferentes, las interacciones cross-origin, como cuando se usa XML, HTTP, request, o un elemento como puede ser el tag IMG. Estas interacciones habitualmente las podemos ubicar en tres categorías distintas, ¿ok? La primera sería la categoría de escrituras, y según la Same Origin Policy, las escrituras cross-origin normalmente se permiten, ¿ok? Como ejemplo de estas tenemos, por ejemplo, los enlaces, las redirecciones, los envíos de fórmula, etc. La integración cross-origin o el embedding, normalmente también se permite. Esto es cuando nosotros, por ejemplo, utilizamos frames o iframes. Y las lecturas cross-origin habitualmente no se permiten, ¿ok? Ya ahora lo vamos a ver bien claro cuando veamos un ejemplo con XML, HTTP, request. Pero el acceso de lectura a menudo es filtrado mediante la integración. Bien, veamos aplicaciones de la Same Origin Policy en distintos escenarios, ¿ok? Nosotros hasta acá ya vimos el primer caso donde decimos, bueno, el sitio A no puede acceder a los datos del sitio B dentro del navegador. Ahora, ¿el sitio A puede solicitar recursos al servidor del sitio B y acceder a la data el sitio A? Bueno, vamos a ver cómo se maneja en distintos escenarios. Veamos primero los formularios, ¿ok? Los formularios pueden hacer solicitudes post a otro sitio, ¿ok? Esto es sabido. Al enviarse, la respuesta se carga en un nuevo contexto. ¿Qué ocurre? Nosotros desde el sitio A tenemos un formulario que manda al sitio B, se realizará el post y las respuestas se cargan en sitio B, ¿ok? Por lo cual, el formulario puede realizar una solicitud post a cualquier sitio, pero no puede leer la respuesta, ¿ok? Recuerden esto que decía de las reglas. Lo que normalmente no se permite es la lectura, como estamos viendo en este caso. Ahora bien, yo hago una pregunta, ¿no? ¿Qué previene que un sitio malicioso pueda enviar los datos de un formulario a otro sitio y este sitio realice una determinada acción? Bueno, ¿qué ocurre acá? ¿Esto lo impide la same origin policy? ¿No? Bueno, esto no lo impide la same origin policy. Ahí estaríamos frente a una especie de ataque de cross-site request forgery. Y para evitar esto tendríamos que usar tokens anti-cross-site request forgery. Bueno, veamos otro escenario en el que estaríamos con la same origin policy en XML HTTP request. Bueno, al igual que los formularios, podemos hacer solicitudes a otros sitios, pero no podremos leer la respuesta. Fíjense acá, el sitio A puede hacer una solicitud al sitio B, ¿ok? Pero no puede leer la respuesta, ¿ok? No puede acceder a la respuesta. ¿Quién impide que se acceda a la respuesta? La same origin policy. ¿Y quién se asegura de que se cumpla la same origin policy? El navegador. Bien. Vayamos con la primera demo cortita. Bien. Acá tenemos dos sitios, ¿ok? Tenemos por un lado el sitio A, y por otro lado el sitio B. Fijémonos, ahora lo que vamos a hacer es crear un elemento para hacer una request, una XML HTTP request, ¿ok? Nosotros lo primero que vamos a hacer es una request dentro del mismo origen, o sea, vamos a hacer una request desde el sitio A al sitio A, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Acá la same origin policy lo permite. De hecho, lo que vamos a ver es que nosotros ahora la enviamos y al ir a la pestaña de network, podemos ver que se realizó la solicitud, fíjense, ahí podemos ver los headers, podemos ver inclusive la respuesta, ¿ok? De qué se obtuvo. Si nosotros nos fijamos acá mediante JavaScript, podemos ver cómo podemos obtener la respuesta. Ahora bien, ¿qué ocurre si nosotros realizamos esta request, ¿ok? Esta solicitud, pero en vez del sitio A, al sitio B, o sea, desde el sitio A quiero hacer una solicitud, en este caso tipo AJAX, al sitio B, ¿ok? Lo que vamos a ver es que nosotros no vamos a poder leer la respuesta. Fíjense, ahí tira error, nos dice que no puede ser accedida desde el sitio A al sitio B, etc. Fijémonos ahora en la pestaña de network. Lo que van a notar es que no tenemos respuesta, recién justo se vio, no hay respuesta. Fíjense, ahora podemos ver los headers, o sea, se realizó la request, ¿ok? Pero la response no puede ser leída, ¿ok? Y esto no puede ser leída, ¿por qué? Por la same origin policy. Fíjense, ahí se envía varias veces y ocurre el error. Bien, y fíjense, ahora también lo que vamos a hacer es tratar de acceder al texto este desde JavaScript y fíjense, nos devuelve vacío. ¿Por qué? Por la same origin policy. Bien. Vamos. Vamos a continuar. Perfecto. Bien. Ahí estamos. Bueno, veamos cómo se aplica ahora la same origin policy en links, ¿ok? Los sitios pueden crear links a otros sitios, ¿ok? Y, ¿qué ocurre? Cuando uno hace clic en un link, uno accede al otro sitio, el cual es cargado dentro del navegador en un nuevo contexto, similar a lo que vimos con los forms, ¿ok? Cualquier sitio puede crear un link, pero de nuevo no puede leer la respuesta. ¿Ok? Veamos qué ocurre con los frames o los iframes, ¿ok? La pregunta es, si nosotros embebemos un sitio A en un sitio, en nuestro sitio principal, nuestro sitio padre, ¿ok? ¿Podremos leer los datos del contexto en este sitio A, ok? Es decir, ¿puede el sitio padre acceder a los datos del contexto del sitio A? La respuesta es no. No podemos acceder a este sitio a no ser que se embeba en un sitio con el mismo origen. Bien. Veamos a continuación otra breve demo. Acá tenemos nuevamente el sitio A, sitio B y estamos dentro de lo que es el parent site, ¿ok? Fíjense, ahí lo que tenemos son dos frames. Ahora nosotros vamos a ver el código fuente. Ahí tenemos dos frames, el frame A para el sitio A y el frame B para el sitio B. ¿Ok? Bastante sencillo. Y ahora lo que vamos a tratar de hacer desde la consola. Fíjense, algo muy importante, nosotros podemos ejecutar en la consola Javascript dentro del contexto de cada uno de los sitios. En este caso vamos a elegir que lo ejecute en el top, que sería en el contexto del padre, ¿ok? Es algo muy importante aclarar eso. Bien. Ahí se selecciona y nosotros cuando queremos hacer window.frameapp.document.body, es decir, acceder al body de este frame, ¿ok? Vamos a notar que no se puede. ¿Por qué? Debido a la same origin. ¿Ok? Algo muy importante también destacar, ahora vamos a ver de nuevo lo mismo con el frame B, es que esto no está evitando que se embeba, ¿ok? Para evitar que se embeba se tiene que usar un header especial, que si no me confundo es el xframeoptions. Bien. Fíjense, ahora lo que estamos haciendo, cambiamos de contexto, cambiamos al frame A, ¿ok? Y tenemos, lo que vamos a tratar de hacer es lo siguiente. Ya vimos que desde el parent al documento del hijo, del sitio A al sitio B, no pudimos acceder. Ahora, del sitio A, ¿podemos acceder al DOM del padre? Bueno, fíjense que el objeto en sí existe, o sea, el windows.parent existe, o sea, nosotros lo podemos identificar, lo mismo ocurre con el frame A y el frame B, pero, nuevamente, ¿qué ocurre? Fíjense, podemos ver todas las propiedades. Cuando nosotros queremos accesar al contexto, ¿ok? Al body, vamos a ver que nuevamente no se puede. Bien. Perfecto. Bueno, sigamos viendo un par de escenarios más. ¿Cómo se aplica la same origin policy en imágenes o archivos multimedia? Bueno, cualquier sitio puede mostrar imágenes de cualquier otro sitio, pero los sitios no pueden leer los datos de la imagen de otros sitios, ¿ok? Esto aplica, bueno, a distintos archivos multimedia, más allá de las imágenes, como videos o audios. En los archivos CSS ocurre algo similar. Cualquier sitio puede incluir un CSS de cualquier otro sitio, sin embargo, los sitios no pueden leer los datos del CSS de otros sitios, ¿ok? Y con JavaScript, cualquier sitio puede incluir un archivo JavaScript de cualquier otro sitio y este sitio, perdón, y este se va a ejecutar en el sitio de origen. En este caso, para el ejemplo, sería el sitio A. Bueno, pasemos ahora a ver cómo está relacionado esto de la same origin policy y el web storage, ¿ok? ¿Cómo se aplica esta same origin policy a lo que es el web storage? Bueno, nosotros tenemos que el acceso a datos almacenados en el navegador, tales como el local storage o el session storage, son separados por el origen, ¿ok? Fíjense, básicamente, en el diagrama donde tenemos nuestra pestaña, nuestra página, y vemos que al storage del sitio B no va a poder acceder. ¿Qué ocurre? Cada origen tiene su propio almacenamiento separado y JavaScript no puede leer o escribir a un almacenamiento que pertenece a otro origen, ¿ok? Una diferencia muy importante es que el local storage comparte su contenido entre ventanas y pestañas con el mismo origen y sigue persistiendo en caso de que la ventana o la pestaña sea cerrada. Ahora, el session storage no comparte su contenido entre ventanas y pestañas y es eliminado al cerrar la ventana o la pestaña. Bueno, veamos ahora esto que escuchamos de CORS, ¿no? De cross origin resource sharing y cómo se relaciona con la same origin policy. Bueno, CORS básicamente es un mecanismo que utiliza cabeceras HTTP adicionales para permitir que se pueda acceder a recursos seleccionados desde un servidor en un origen distinto al que pertenece. Ahora bien, ¿qué significa esto? Bueno, ocurre lo siguiente. Nosotros ya vimos que, ¿qué ocurre? Si nosotros ya lo vimos en el ejemplo de XML HTTP request, que si el sitio A quiere hacer una request al sitio B, la puede realizar, pero no puede leer la respuesta, ¿ok? Ahora bien, ¿qué pasaría si nosotros necesitáramos que para el sitio B y exclusivamente para el sitio B o para X determinados sitios, se pudiera leer la respuesta? Bueno, utilizamos CORS, ¿ok? CORS lo que nos permite a nosotros es flexibilizar la same origin policy y mediante headers, ¿ok? Que va a indicar el sitio B, decirle, bueno, si sos el sitio A, podés leer la respuesta. Básicamente CORS lo que nos permite es eso, flexibilizar la same origin policy. Veamos cómo es un escenario con CORS. Básicamente tenemos que el sitio A se ejecutaría el siguiente código para realizar una solicitud al sitio B, ¿ok? Tenemos, bueno, nuestro script, acá esto ya lo vimos, ¿ok? Para realizar una solicitud del sitio A al sitio B. La misma solicitud que hicimos en el ejemplo. Ahora, ¿qué ocurre? Normalmente el sitio A no podría leer la respuesta, pero como el sitio B en este caso implementaría CORS, el sitio A la va a poder leer. ¿Y cómo es que lo puede leer? Bueno, el sitio B devuelve, o sea, devuelve el siguiente header que indica al sitio A que puede leer la respuesta, ¿ok? Que es el header access control a low origin, sitio A en este caso punto com. Ahora bien, ese es un header solo, pero existen más headers. Vamos a ver los principales nomás. Donde tenemos access control a low origin. Lo que indica es, ¿qué origen está permitido? El origen A lo puede leer, perfecto. Access control a low credentials. Este también es muy interesante. Se aceptan las solicitudes cuando nosotros las enviamos con credenciales. Es decir, si nos envían las solicitudes con credenciales, ¿van a poder leer la respuesta? Access control a low headers. ¿Qué cabeceras también pueden utilizarse? Access control a low methods. ¿Qué métodos de petición HTTP están permitidos? Y la cabecera origin, que básicamente dice de qué origen proviene la solicitud. Bueno, veamos ahora configuraciones incorrectas de CORS, porque tengamos en cuenta que qué ocurre. CORS, ya vimos, flexibiliza la same origin policy. Así que si la flexibilizamos de manera incorrecta, puede todo mal ir salvo, básicamente. Veamos cómo funciona un ataque de CORS. Primero, la víctima hace una solicitud al servidor de atacante. Puede ser un atacante, agarra, envía un mail por phishing, por decir, un ejemplo, y la víctima pincha el link y accede al servidor de atacante. El atacante le responde con un código JavaScript malicioso que se va a ejecutar en el navegador de la víctima. Este código lo que hace es una solicitud a la página vulnerable utilizando la cookie del usuario, ¿ok? Esto, en los entrepistas, es si access control a low credential es igual a true. La página vulnerable responde con los datos de la víctima, ¿ok? ¿Y qué hace? El código JavaScript lo único que hace es reenviar esa respuesta que recibió la víctima al atacante. Vamos a darlo en un diagrama como para que sea un poco más claro y más sencillo. De nuevo, la víctima visita el servidor del atacante, ¿ok? El atacante le dice, bueno, toma, acá tenés el JavaScript malicioso. La víctima lo ejecuta sin ser consciente y realiza una solicitud al sitio vulnerable. ¿Qué ocurre? El sitio vulnerable lo que hace es responde, ¿ok? Con la información y con los course headers que le permiten acceder a la víctima. Y como el course origin está permitido y las credenciales también están permitidas, se envía la información al atacante. Bueno, veamos acá una demo final en donde lo que podemos ver es un ejemplo con uno de los laboratorios de Port Swigger de course en donde lo que ocurre es lo siguiente. Básicamente se refleja el origin. Es decir, nosotros ponemos, uno le envía la cabecera del origin y vamos a ver que se refleja. Es decir, un atacante puede controlar la cabecera del origin. Bueno, ahí básicamente lo que hacemos es iniciar sesión con un usuario. En este caso es el clásico usuario Wiener Peter. Ahí vamos al burp. Ahí tenemos, bueno, fíjense, ahí está el login. Y vemos esta request que se llama account details, ¿ok? La cual expone, fíjense, la API key, el username, etc. Principalmente acá el dato más interesante es la API key, inclusive la sesión, ¿ok? Y fíjense que devuelve este header access control allow credentials igual true, ¿ok? Pero no está devolviendo ninguno que habilite a un origen, que habilite al origin, ¿ok? Fíjense, bueno, ahí lo vemos de nuevo. Ahora, ¿qué ocurre si nosotros agregamos la cabecera origin? Es decir, si nosotros indicamos de qué origen viene. Bueno, fíjense que lo que ocurre es que se ve reflejado este valor en la respuesta. Entonces, ¿ahora qué ocurre? El servidor nos está diciendo, bueno, si viene desde el origin evil.com del origin controlado, que vos me estás diciendo que viene, yo te lo reflejo y te lo está bien. Y te permito que me hagas solicitudes con credenciales. Veamos el exploit server. Acá esto sería del lado del atacante. En donde el atacante va a ejecutar el siguiente script, ¿ok? Lo que va a hacer es una solicitud, ¿ok? Al servidor vulnerable. ¿Ok? Fíjense ahí lo que se hace es un get a la solicitud de esa vulnerabilidad. Estamos haciendo la misma solicitud que vimos con el burp. Bueno, es exactamente esa misma. Le estamos diciendo que la haga con credenciales, ¿ok? Y que cuando obtenga la respuesta, la envíe al servidor del atacante. Ahí se almacenó el exploit. Se le envió el exploit a la víctima. Esto es como si uno le enviara el link de phishing a la víctima. Y ahora en el log, lo que vamos a obtener es la respuesta del que recibió la víctima, que nos forwardió a nosotros. Fíjense, ahí tenemos el username, que en este caso es administrator. Administrator, fíjense ahí, bueno, está la API key del administrator, sessions, etcétera. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, cuando la same origin policy, o sea, cuando uno utiliza Cores para flexibilizar la same origin policy, pueden ocurrir grandes, grandes desastres. Bueno, vayamos ya sacando algunas conclusiones finales, ¿ok? Lo, así resumiendo, ¿qué es lo más importante de esto? ¿Qué nos permite la same origin policy? Básicamente nos va a permitir aislar los sitios entre sí y evitar que la información almacenada sea leída por otros sitios, ¿ok? Otra cosa muy importante a tener en cuenta. Cores flexibiliza la same origin policy, por ende, es fundamental que sea configurado correctamente. Otra cosa más, la same origin policy, recordemos, como vimos en los formularios, no evita ataques del tipo cross-site request forgery. Por ende, es necesario utilizar tokens anti-cross-site request forgery. Y, otra cosa más, la same origin policy no evita el cross-origin embedding, es decir, que el sitio A se puede embeber en el sitio principal.com, en este caso, puede ser en el parent-site.com. Para esto, para evitar el cross-embedding, vamos a tener que utilizar el header X-Frame Options, ¿ok? Acá les voy a dejar algunas referencias para que ustedes puedan ver. Este es un tema bastante amplio, si bien en esta charla se trató de manera bastante superficial, la idea era dejar como las primeras ideas y les recomiendo todos estos recursos para que ustedes puedan seguir investigando, indagando más acerca de lo que es el funcionamiento de la same origin policy y CORS, que creo que es algo fundamental a la hora de pentestear, es algo bastante interesante encontrar este tipo de vulnerabilidades, principalmente en CORS cuando se encuentra mal configurado. Y, bueno, sin más, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a los chicos de OWASP. La verdad que estoy muy feliz de haber participado en el OWASP Latam Tour Home 2021. Y, bueno, sin más, ahora ya en un ratito pasamos al tiempo de preguntas y nos vemos así, ahí. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos.